Adel García, muchas gracias a Laidy, todavía estoy impresionado por ese cuento, la gente te aplaudió a rabiar, primera vez que se lee un cuento tan serio y la gente prestó la atención, había un silencio aquí, que ni los filmajes dio de las cosas, interrumpieron el hilo, la gente estaba ahí, hay un nivel, gracias, gracias por estar aquí, tremendo honor, la gente lo disfrutó mucho, o por lo menos lo vivió mucho. Vamos a hacer otro día que lo estaban pidiendo ya en el segundo piso, el segundo piso donde hay unas dos mil personas. Y ya saben gente, díganle a todos sus vecinos, a todos sus amigos, a toda la gente que, a todos los intelectuales de izquierda que ustedes conocen por ahí, y a toda la derecha ilustrada que estamos viviendo, aquí de nuevo, con los profesores de historia, haciendo un poquitico de historia, un poquitico de trova, y nada más con un buen precio. Bueno, 10 pesos es, no es todo lo que aspiramos, pero está bien. Digo, yo quisiera que fuera más barato, ¿no? A mí me dicen 10 pesos, oiga, 10 pesos, por eso cojo un carro de qué edad es, y a veces es importante el transporte. Y la cultura está relegada, pero bueno, señores, es que yo que pensaba que tú lo hacías rico y me traicionaste, ¿cómo se llama?, presidiariamente, y metiste mi palito en tu pepita delincuente. Eso es poesía profunda. Y nosotros somos lo que queda, nosotros somos lo que queda, y lo que nos dejan hacer. Así que tener unas 100 personas que están aquí hoy es todo un nicho cultural de la resistencia, pero queremos ser madres. Bueno, buenos días a todos, que aquí hay un oasis. Yo siempre escuché hablar de la tradilla, envuelta en una nube de misterios. Allí mis tíos eran en colores, aquí sencillamente en blanco y negro, blanco y negro. Había que hablar de ellos en voz baja, a veces con un toro de desprecio. Y en la escuela aprendí que eran gusanos, que habían abandonado a su pueblo, a su pueblo, no digo yo, bailando con semiáculos. Oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por las agüeceras, calle 8, calle 8, calle 8, calle 8, calle 8, anda la media familia, que vive allá en la otra orilla. Un día Dios volvió de la otra orilla, cargando con su espíritu regadío. Y ya no le dijeron más gusano, porque pensó a ser un comunitario, comunitario. Al fin llegó el fatidico año 80, y mi familia fue disminuyendo. Como años antes pasó en Camarío Can, el puerto del Mariano fue engullendo, engullendo, no digo yo. Bailando con sedia cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino. Allá por las agüeceras, calle 8, calle 8, calle 8, hasta la media familia, que vive allá en la otra orilla. Bailando con sedia cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino.